La paz reinó 200 años tras el Sengoku Jidai. Total War, la famosa saga de estrategia para PC, regresa con una nueva expansión del superventa Shogun 2, que esta vez lleva el nombre de la caída de los samurái. En este sentido, lo primero que hemos de aclarar es que esta expansión es completamente independiente, por lo que para jugar con ella no será necesario haber comprado Shogun 2, siendo un juego funcional por sí mismo. Aunque aún así, los dos títulos continúan manteniendo un modo multijugador compatible entre sí, por lo que no divide a la amplia comunidad de jugadores que ya posee el juego. Comenzando por su trama, en esta ocasión la historia avanza a cuatro siglos hasta el año 1864, un periodo en el que Japón se ha modernizado muy rápidamente debido a la influencia colonial de las potencias de Occidente, algo que ha provocado un fuerte choque de culturas con nuevos cambios sociales ligados a la industrialización, desembocando todo en una feroz guerra civil entre los partidarios del emperador y quienes aún son fieles al Shogunato. Respecto a la jugabilidad, el juego mantiene las pautas ya características de la saga, es decir, la acción se divide en dos partes, teniendo por un lado un mapa de campaña en el que gestionaremos nuestras ciudades, la economía, la diplomacia y por supuesto nuestros ejércitos, desarrollándose todo por un sistema de turnos como si de un juego de tablero se tratase. Por el otro lado, cuando llegue la hora de entablar un combate contra el ejército rival, toda la acción pasará a un escenario de batalla en el que tomaremos el control de nuestras tropas bajo una mecánica similar a la de un juego de estrategia en tiempo real. Aunque centrándolos más concretamente en las novedades de este nuevo capítulo, estas vienen impuestas precisamente por el cambio del contenido histórico, ya que si en Shogun 2 el armamento de la época eran principalmente las espadas, las lanzas y los arcos, ahora los avances tecnológicos han dado paso al uso de los fusiles y otras armas de fuego, destacando especialmente los devastadores cañones Armstrong y la que sin duda es la más letal de todas, las ametralladoras Gatling. Esto último nos permite participar en unas batallas mucho más variadas y con más posibilidades tácticas, ya que a pesar de la aparición de las armas de fuego aún sigue habiendo unidades de infantería equipadas con espadas a lanzas, por lo que podremos encontrarnos con situaciones como que una de estas unidades sea completamente aniquilada desde la distancia por una Gatling sin darles la más mínima oportunidad de luchar. Además también tenemos un total de 21 barcos de guerra para nuestra armada, siendo 10 de ellos completamente nuevos y equipados con artillería moderna, por lo que ahora es posible solicitar bombardeos de apoyo contra los ejércitos y ciudades situados en zonas costeras. Por lo demás os contamos que el juego incluye un total de 6 nuevos clanes con los que jugar, 3 de ellos asociados al bando imperial y otros 3 del lado del Shogunato, siendo esto algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de establecer relaciones diplomáticas y buscar aliados. Además también hacen aparición las tres potencias extranjeras que estuvieron involucradas en el conflicto, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y si bien no son facciones jugables por sí solas, sino resultarán esenciales a la hora de reclutar determinadas unidades o alcanzar ciertos avances tecnológicos. Por su parte también hemos de decir que el escenario de campaña ha sufrido algunos cambios, ya que este nos muestra ahora un aspecto más acorde con el Japón del siglo XIX, incluyéndose además la nueva isla de Edgeok que extiende el mapa hacia el norte. Asimismo tenemos 3 nuevos agentes para reclutar con su propio cuadro de habilidades, y por primera vez en un juego de la saga Total Wars veremos avances tecnológicos como los ferrocarriles, los cuales son de vital importancia para nuestras comunicaciones, así como un rápido despliegue de nuestras tropas. Ya por último el juego añade una sorpresa más, la opción de tomar el control de forma directa de nuestros cañones y ametralladoras Gatling desde una vista de acción en tercera persona siempre que lo deseemos, y si bien esto nos ha parecido algo más anecdótico que práctico, abre una posibilidad hasta ahora inédita en la saga. En conclusión, Shogun 2 La caída de los Samurai es un título que pone de manifiesto una vez más el por qué la saga Total War es una de nuestras preferidas, tratándose de un juego muy profundo y sobre todo muy divertido. Nuevamente volverá a hacer las delicias de los aficionados al género de la estrategia, habiendo muy pocos títulos en el mercado que puedan hacerle sombra, habiendo salido además a un precio de venta bastante atractivo de tan solo 29,95 euros. ¡Suscríbete al canal!